Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. El contacto lo establecemos desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Gobierno donde en este momento el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros va a liderar una reunión con las direcciones colectivas del movimiento Hogares de la Patria Eulalia Aburós. Precisamente los integrantes de este movimiento han hecho un callejón de honor para darle la bienvenida al jefe de Estado venezolano quien en este momento saluda uno a uno a estas mujeres. Son 300 en total que han conformado este callejón para recibir al primer mandatario nacional. Ellas ondean el tricolor nacional como una respuesta para enaltecer el símbolo patrio y recibir a esta autoridad venezolana. Él ya inicia su desplazamiento hacia la Plaza Bicentenario donde también lo esperan las demás integrantes del movimiento Eulalia Aburós que recordemos que es una estructura naciente, una estructura nueva que tiene una gran misión que cumplir precisamente en el territorio venezolano de cara a esos 4 millones de hogares protegidos que anunció el jefe de Estado venezolano. El primer mandatario nacional se encuentra acompañado de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores y es importante recordar a quienes nos sintonizan a esta hora que el movimiento Eulalia Aburós surgió de todos los hogares protegidos con la tarjeta de las misiones socialistas siendo conformados hasta el pasado mes de noviembre según reseñan algunos portales web 5.000 comités a escala nacional. Sin embargo, el objetivo es llegar a 50.000 comités. Las mujeres que forman parte del movimiento Eulalia Aburós se encargan de ir a las comunidades a escuchar a la población y atender precisamente las necesidades a través de la misión Hogares de la Patria. También tienen como misión organizarse y crear mesas de trabajo para generar propuestas productivas y de esa forma dar una atención integral a las familias debido a que las tarjetas de Hogares de la Patria tienen un beneficio de dos años y lo que se quiere es incorporar a estas familias a la producción para que puedan generar sus propios ingresos para su desarrollo. No olvidemos que durante la memoria y cuenta o este mensaje a la nación que ofreció el jefe de Estado venezolano él decía que el 2018 tiene que ser un año para insistir en las nuevas fórmulas económicas en la producción, en la gran misión abastecimiento soberano y precisamente eso es lo que se quiere lograr. En este momento el jefe de Estado venezolano comparte con la agrupación sin fronteras pertenecientes al movimiento Corazón Salsero que está integrado precisamente también por mujeres y ellos le dan este recibimiento musical. Es importante también recordar que durante este mensaje anual a la nación el jefe de Estado venezolano anunció una serie de bonos protectores para la familia venezolana, entre ellos los Hogares de la Patria. Es por ello que este fin de semana recordemos el movimiento Somos Venezuela junto a representantes del Ministerio de la Mujer serán los encargados de buscar a las familias más vulnerables para incorporarlos a la gran misión Hogares de la Patria y recibir este subsidio directo mensual por parte del gobierno a través del carnet de la patria. Continúa el jefe de Estado venezolano disfrutando de este recibimiento musical y saluda a todas las mujeres integrantes del movimiento Eulalia Aburós que vienen a reunirse con él para recibir estos lineamientos para escuchar cuáles son las directrices de cara a esta jornada que va a iniciar el día de mañana en todo el territorio nacional. Recordemos que este movimiento también trabaja en conjunto con los comités locales de abastecimiento y producción en una organización de apoyo mutuo y atención a la familia y que precisamente está incorporada de lleno en las distintas políticas sociales del Estado venezolano. Ellos también se han sumado a las distintas discusiones del Plan de la Patria 2019-2025. Incluso antes de establecer esta transmisión tuve la oportunidad de conversar con una de ellas y ellas me comentaban que durante las discusiones ellos han hecho la propuesta de que el movimiento Eulalia Aburós de Hogares de la Patria no cierre el compás más bien debe abrirlo para que puedan incorporarse también el género masculino y también las personas de la sexodiversidad para que ellos puedan hacer sus aportes puedan hacer sus propuestas al segundo plan de la nación que va a regir las políticas sociales del gobierno nacional. Ya el jefe de Estado venezolano se encuentra en el set principal desde donde va a liderar este encuentro, esta reunión con las direcciones colectivas del movimiento Hogares de la Patria y continúa saludando a las integrantes de este movimiento que viene, importante destacar, de distintas partes del territorio nacional. No hay que olvidar lo que decía el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, que cada misión debe ser un gran movimiento y precisamente el jefe de Estado venezolano ha llamado a la consolidación, a la expansión de este movimiento para buscar a las personas que más lo necesitan para poder atender a esas personas más vulnerables y llegar a esa cifra de 4 millones de hogares protegidos a través del carnet de la patria quienes van a recibir esa protección integral, no solo a través de bonificación, sino de distintos planes de atención para su incorporación en las misiones sociales, en las misiones sociales, en las misiones sociales, en las misiones sociales. Bueno, buenas tardes Venezuela, buenas tardes mujeres amadas, patria mujer, matria, buenas tardes, con alegría, bailando, lleno de amor, empezamos esta tarde del viernes con hogares de la patria, que viva el movimiento hogares de la patria, que viva la mujer venezolana, que viva las embarazadas, bueno, feliz de estar con ustedes, de abrazarlas, de abrazarlas, contento, muy contento de estar con ustedes y de poder compartir. Gracias, gracias mujeres, hogares de la patria, un milagro. Hoy arrancamos rumbo a la meta de cuatro millones de hogares. Hoy arrancamos rumbo a la meta de cuatro millones de hogares. Todos los días, todos los días vamos a incorporar cien mil hogares nuevos hasta que lleguemos a cuatro millones de hogares protegidos integralmente. ¿Con qué? ¿Con el carnet de la patria? Bueno. Así hace que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Atentos, atentas, atentas sobre todo. Dentro de unos minutos, me voy a sentar allá, atentas mujeres embarazadas del país, dentro de unos minutos se hace efectivo el bono a las barrigonas ya. Arranca el bono de 700 mil bolívares. Hoy mismo, viernes 19 de enero, arrancamos con la protección de las mujeres embarazadas. Así, 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 así. Hoy mismo arrancamos. Así que vamos combinando con el carnet de la patria. ¿Qué dicen? Miren, por aquí, por la retaguardia. Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Maduro, amigo, el pueblo está contigo. Vamos a combinar con el carnet de la patria, vamos a combinar la protección integral a cuatro millones de hogares de la patria y la protección integral especializada a 500 mil mujeres embarazadas arrancando este mes de enero del año 2018. integral, con mucha fuerza. Por eso es que digo que viva la mujer venezolana. Que viva la revolución feminista de Venezuela. Bueno, con su permiso. Tiene la palabra Elías Jagua Milano. Adelante, vicepresidente. Un saludo, compañero presidente, mujeres, jefas de hogares de la patria. Hace tiempo que estamos en cadena. Bueno, compañero presidente. Pura pasión patria, pues es lo que hay aquí. Pasión femenina. Compañero presidente, este es el tercer hito en la conformación del movimiento de mujeres Eulalia Burós. En febrero del año 2017, usted convocó en ocasión del bicentenario de la muerte, de la inmoblación de Eulalia Burós, a este gran movimiento de mujeres por la paz, por la vida, por la patria. El 25 de junio, en el campo de Carabobo, usted oramentó a las primeras voceras de este movimiento. Y hoy viene este movimiento con más de 12 mil mujeres en la estructura organizativa a presentarle un balance de la acción revolucionaria, de la acción transformadora que están emprendiendo. Yo quiero, con su permiso, darle la palabra a la compañera María Rosa Jiménez para que ella, bueno, adelante el balance, el parte de lo que han hecho estas mujeres hermosas y también algunos hombres en minoría por este gran movimiento de transformación familiar, comunitaria, nacional, patriótico, inspirado en los más profundos sentimientos de amor de la mujer, por sus hijos, por sus hijas, por la familia. Compañera María Rosa, adelante. Gracias, vicepresidente. Que vive el movimiento. Hogares de la patria. Eulalia Burós. Presidente, el mejor balance que le pudiéramos rendir es la presencia ya de direcciones colectivas del movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Burós. Esta fue una tarea que inició hace dos años aproximadamente, presidente. Cuando usted creó esta gran misión Hogares de la Patria, nos dijo que era para la protección social de la familia, pero que también era para recrear la vida, para recrear el amor, para recrear la esperanza y para recrear el vínculo familiar. Inspirados e inspiradas en esa orientación y en la premisa de que cada misión debe ser una organización, emprendimos la tarea de la organización de este movimiento que hoy se presenta en esta asamblea de sus direcciones colectivas, municipales, estadales y nacional. Quiero reconocer en este proceso de estos dos años que ha sido una semilla fundamental para hacer esto posible a la misión Madres del Barrio y a sus lideresas. Que fueron la génesis, la vanguardia con la que nos desplegamos a conformar hasta hoy, presidente, 27.000 comités de hogares de la patria, que están integrados entre 15 a 25 familias. Es un proceso que continúa para este año. Nos comprometemos por lo menos para el primer cuatrimestre del año con 20.000 nuevos comités de hogares de la patria en el territorio nacional. Es importante que se conozca. Bueno, buenas tardes nuevamente, querida compañera. Se me olvidó darle una felicitación a la orquesta de salsa, orquesta sin fronteras, que nos recibió con la canción Cantaré, compuesta en su mayoría por mujeres. En G. Blanco, cantante, Meilín Colina, Yedilet Villegas, Cristina Verdú, en el bongó Fionbi Onmedo. En la tumbadora está África, África Blanca, una muchacha, dándole duro a la tumbadora. Y también, compañero Luis Rangel, en el trombón Wiston Burr, trombón José Castillo, trompeta, Simón Hernández, la trompeta, Mario Pazmiño, en el piano, y el director y bajista Alejandro Antonio Hualcot. Gracias, un aplauso a esta orquesta sin fronteras del movimiento Corazón Salsero. Gracias, compañero, alegría, alegría, compañero Elías, compañera Blanca Ecao, compañera secretaria general del movimiento Somos Venezuela, María Rosa. Yo quiero que pongamos el punto donde es, ¿cuántos comités de hogares de la patria tenemos conformados a nivel nacional? 27 mil, presidente. Tomen nota, 27 mil comités. Y cada comité integra, ¿cuántas familias? De 15 a 25 familias, presidente. Correcto. Esto es muy importante. Yo le hago el llamado al movimiento Hogares de Venezuela. Vamos a pasar de 1 millón 500 mil familias a 4 millones de familias protegidas integralmente. Y las 4 millones de familias tienen que estar organizadas, participando en el movimiento Eulalia Burós, organizadas en comité. Todas las familias, de las 4 millones que van a ser protegidas por el gobierno bolivariano, todas las familias tienen que estar organizadas. Porque la revolución la hace el pueblo, la hace la familia, la hace la mujer o no la hace nadie. La revolución no puede ser aérea, no puede ser una revolución desde arriba, no. Tiene que ser una revolución desde adentro, desde abajo, desde la profundidad del hogar. Hogares de la patria tiene que ser un poderoso movimiento revolucionario que haga justicia social y construya la igualdad desde adentro, desde el hogar. María Rosa, por favor. Correcto, presidente. Presidente, hacia allá se está desarrollando todo el trabajo de los comités y del movimiento que está emergiendo con mucha fuerza. Decidimos que la primera fase en este balance, presidente, fuera el debate del pueblo desde las catacumbas a la construcción de las direcciones colectivas del movimiento Hogares de la Patria Eulalia Burós. Y pudiera de manera general referirle 5 planteamientos realizados por este movimiento. El primer planteamiento que hemos contextualizado al calor del debate en nuestra realidad es la necesidad de la construcción del puente hacia la vida, como nos lo dijo nuestro comandante Chávez. Y pasar de hogares protegidos por la revolución gorilabariana justamente a hogares productores para contribuir al desarrollo de nuestra patria. Y hemos impulsado los corredores productivos, presidente. Esta es la primera línea de trabajo del movimiento Hogares de la Patria. Producción, producción, desarrollar la economía familiar y ya hemos desencadenado un conjunto de experiencias a nivel nacional. La segunda línea de trabajo, presidente, que nos hemos propuesto a partir de los aportes de este congreso que desarrollamos es emprender un plan de salud 100% natural desde los hogares de la patria con los conocimientos ancestrales y sobre todo con desencadenar terapias alternativas para promover la salud familiar comunitaria, la salud desde la comunidad con la participación del movimiento Hogares de la Patria. Hay otro, un problema que se identificó, que lo sabemos en la revolución bolivariana que hemos tenido grandes avances, pero en este movimiento, en este debate ha salido con mucha fuerza y es el problema de las viviendas, de las familias que viven en rancho, de las familias que viven en nacenamiento. Lo debatimos, el movimiento ha propuesto y le trae como propuesta, presidente, construir con sus manos, sumarse con su capacidad, con sus conocimientos, con sus miembros familiares al desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela en el territorio. Otra de las líneas de trabajo que hemos identificado, presidente, es la necesidad de la protección de nuestros niños y nuestras niñas, comprometernos con el cuido amoroso del futuro de la patria. Y uno de los problemas que queremos convertirlo en una bandera de lucha, en una más bien, en una fortaleza del movimiento, es contribuir con el llamado que usted hizo del plan 100% escolarización. Queremos que muchos de nuestros hogares sean hogares para la educación, con herramientas pedagógicas, con alternativas y con todo el apoyo del Ministerio de Educación y nuestro sistema educativo. Todo el amor para nuestros niños y nuestras niñas. Y finalmente, presidente, hemos discutido sobre la violencia hacia la mujer, sobre el maltrato a nuestros niños, a nuestras niñas, y sobre la necesidad de seguir afianzando el concepto de direcciones colectivas, el trabajo en equipo para dirigir esta gran batalla por la esperanza y por la vida. Y proponemos, ha salido de ella, que el movimiento Hogares de la Patria tenga una escuela de calle para la formación de la familia, en el territorio, en las comunidades, formación en valores. Quiero agradecer y saludar, porque muchos de los planes van a ser transversales en esta gran misión, a nuestra querida hermana Ministra de la Mujer, Blanca Ecao, que nos ha acompañado en todo este proceso, y más que como Ministra, la saludamos como dirigente, mujer dirigente de la Revolución Bolivariana, que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando para, en esta etapa, presidente, consolidar este movimiento. Usted cuente con nosotros y nosotros contamos con usted. Siempre cuento con las mujeres. Y siempre ustedes cuenten conmigo, como ser humano. Bueno, no estamos todos cuando no están todas, ¿verdad? No estamos completos si no están las mujeres. Presentes, y digo además, presentes y al frente. Aquí hay una vocera que yo quiero escuchar. Se trata de Lizñorkis del Valle Espinosa, lideresa del movimiento Eulalia Beurós. Lizñorkis, dímelo todo. Buenas tardes. Bolívar presente y consecuente, señor presidente. Buenas tardes, mi nombre es Lizñorkis Espinosa. Represento el secretariado nacional del movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Beurós, del estado Bolívar, municipio Caroní. Primeramente, señor presidente, déjeme darle las gracias en nombre de todo este colectivo de hombres y mujeres aguerridos, rodilla en tierra, presentes y consecuentes, para ratificarlo a usted nuevamente como nuestro presidente. Desde el estado Bolívar, contamos con 436 voceros de las direcciones colectivas municipales, 48 voceros de la dirección colectiva estadal, 6 voceros nacionales y un enlace del secretariado. Esto se suma a los 60.230 que conforman el colectivo organizado a nivel nacional. Enmarcados en seis direcciones de trabajo, que son las direcciones de organización, formación, buen vivir, desarrollo productivo, endógeno, seguridad y defensa de la nación y comunicación. Porque partiendo del precepto de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, de toda misión, una organización. Y hoy cuenta con este ejército rumbo a 4 millones para ratificarlo nuevamente como presidente. De los cuales, el 79% hasta ahora son mujeres y del 21% son hombres. El estado Bolívar cuenta con el apoyo para este gran movimiento con nuestros alcaldes y gobernadores revolucionarios. Desde el estado Bolívar, señor presidente, este movimiento cuenta con el apoyo de nuestros candidatos revolucionarios en cada uno de nuestros municipios y de nuestro gobernador, el mayor general Justo Noguera, que ha sido presente, consecuente a la lucha y de la mano con este movimiento. Movimiento que nació para ser vanguardista e ir aguas abajo. No a solucionar, sino a buscar el problema para darle el beneficio, la protección a esa madre, a ese padre que lo necesita. Para solventar y subsanar las heridas de esta guerra de cuarta generación, que no ha podido ni podrá con esta revolución. No ha podido ni podrá, señor presidente. Aquí usted cuenta con un ejército, con un ejército que va rumbo a los 4 millones. Rumbo a los 4 millones, si eso le sumamos el esfuerzo de la familia, tiene garantizada la victoria. Y un pueblo que no se rendirá jamás ante esta guerra de cuarta generación. Y aquí estamos y aquí seguiremos. Gracias, Inoki. Ven acá para darte un abrazo, pues. Gracias, Inoki. Tres muchachos, para anticonsequentes, revolucionarios. Bueno, Liz Newarky, verdaderamente uno queda impresionado y complacido con el lenguaje, las ideas, la claridad de Liz Newarky, que estoy seguro es la claridad de todas ustedes, mujeres. Esa es la conciencia que corre hoy. A todas las mujeres. Aquí tenemos un grupo de embarazadas. Vamos a darle un aplauso a las mujeres embarazadas. Qué bellas se ven con su barriguita. Qué bellas, Dios mío. Es rostro de la mujer embarazada, es un rostro de bellosura, de esperanza, de amor. De sensibilidad, ¿verdad? Yo les pido disculpas, porque estoy tomando aquí unas manzanillas, porque no me he cuidado la gripe. Todos los días he tenido actividad. Hoy amanecí prendido en fiebre, pero yo dije, yo voy al acto con las mujeres, así sea con 50 de fiebre. A las mujeres no les voy a fallar, jamás. Y aquí estoy, parapeteándome con una manzanilla. Así que vamos a hacer el acto corto, nada más va a durar 5 horas, no va a pasar de ahí. Están de acuerdo, ¿verdad? Cortico por hoy, pues. Quiero empezar, empezandito, como dice un amigo mío. ¿Estamos listos, Coronel Márquez? Atención. Nosotros, por la aplicación del código BQR, se han escaneado a través del movimiento Somos Venezuela, y la participación de los ciudadanos que tienen el código BQR, en los teléfonos, 209.455 embarazadas. Todas van a recibir el apoyo integral del gobierno bolivariano. Y en este momento en que estoy hablando, 108.000, las primeras 100.000, en este caso el número exacto es 108.000, 914 embarazadas, en este mismo momento van a recibir su bono de 700.000 bolívares mensuales, en su billetera virtual. En este mismo momento, en este mismo segundo. ¿Ya te llegó? Aquí le llegó, mira. Acércale de vencir un micrófono. Cayendo y corriendo. De una vez, pues. ¿Te llegó? Sí. Directo, mujer embarazada. Ya llegó, presidente. Cuenta conmigo. ¿Ya te llegó? Sí. Así es. Mi nombre es Deciré Riva. Soy del Caricuajo. Caricuajo. Un aplauso, Deciré. ¿Cuántos meses tienes, Deciré? Tengo seis meses, presidente. ¿Cuántos? Seis. Bueno, qué belleza. O sea, debe estar naciendo en abril. Sí, Dios quiere. Que Dios te bendiga y te proteja. Amén. Y cuenta con toda mi protección. Gracias, presidente. Cuenta con mi abrazo y mi amor. Gracias. Y en este momento, pues, cayendo y corriendo. Y así, mira, vamos a proteger integralmente a todas las mujeres embarazadas. ¿A través de qué? Del carné de la patria. A través del carné de la patria. Ya llevamos 209 mil. Una de las tareas fundamentales del movimiento Somos Venezuela, del movimiento Eulalia Burós, de hogares de la patria, es buscar a todas las embarazadas del país. Me dijo Blanca Ecao, Blanquita, que en estos días se metieron por un barrio, ¿no? A buscar a 10 embarazadas que habían sido escaneadas. Y cuando salieron del barrio, habían conseguido 70 embarazadas. Y a las 70 las voy a proteger a todas las mujeres embarazadas del país. Amor con amor se paga y se multiplica. Es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Nuestro gobierno es el gobierno de Dios. Yo me encomiendo en nuestro Dios creador. Este es el verdadero gobierno cristiano. Yo gobierno en el nombre de Cristo, el Cristo redentor. Que la sangre de Cristo cubra todo nuestro gobierno. Porque yo soy cristiano, pero de Cristo. Yo no me pongo una sotana para disfrazarme de cristiano. Hay muchos con sotana por ahí. Farsantes, fariseos, hipócritas. Yo creo en Cristo y creo en el pueblo de Cristo. Y soy cristiano del pueblo, cristiano de Cristo. Y le pido a Cristo que me proteja, me bendiga. Y me dé poder, poder de justicia, poder de igualdad. Poder de protección para el pueblo. No me importa lo que digan los falsos, los fariseos, los hipócritas. Que se ponen una sotana para llamar al odio, para llamar a la guerra. No me importa lo que digan de mí. Lo que me importa es amar al pueblo, es proteger al pueblo. Es estar al lado de ustedes, mujeres. Eso es lo que me importa. Bueno, mujeres embarazadas, ya saben, es integral la atención, ¿verdad? Fíjense ustedes los pasos que vamos a dar. Atención Venezuela. El primer paso es escanear el código del QR del carnet de la patria de la mujer embarazada. El segundo paso es lo que llaman la caracterización de la mujer embarazada. Cuántos hijos tiene, si es primeriza, dónde vive, los ingresos que pueda tener. Si es casada o si vive con una pareja, etc. Si vive con su mamá, etc. La caracterización para después nosotros poder ir con más profundidad al apoyo, a la protección. Y en tercer lugar, ya es la atención integral casa por casa. Que empieza con mucha fuerza, de manera automática y directa, con el bono de 700.000 bolívares mensuales que le empezó a llegar desde el día de hoy a todas las mujeres embarazadas que están escaneadas en el carnet de la patria. Inclusión social. Protección verdadera, la protección y la inclusión. Con la esperanza de que todo vaya cada vez mejor. Con la esperanza de que el mundo que estamos construyendo para estos niños y para estas niñas sea un mundo cada vez mejor. Que debemos garantizar nosotros, queridas mujeres de la patria. Mire este logotipo que bonito. Este es el que le aparece en el teléfono con el código BQR. Mira que belleza la mujer envuelta en la luz morada. Es una luz bendita, ¿verdad? Parto humanizado. Parto humanizado. Con el carnet de la patria. El gobierno bolivariano. Bueno, como el tratamiento y la atención tiene que ser integral, vamos a hacer un pase directamente aquí en Caracas a la parroquia El Valle. Mi parroquia, mi amada parroquia. Allá en la calle 5 de los jardines del Valle. Está Asia Villegas, Asia, doctora Asia Villegas, porque vamos a inaugurar la sala de espera preparto de la casa abrigo materno infantil Hugo Chávez Frías del parto humanizado. Adelante, doctora Asia Villegas. Muy buenas tardes, presidente. Nuestro saludo cariñoso, nuestro gran afecto y respeto a su condición de nuestro primer presidente chavista y además feminista. Nos acompañan desde este espacio especialísimo que es el materno infantil del comandante supremo Hugo Chávez Frías en Valle, en nuestra parroquia El Valle, junto con el director, el doctor Juan Luchón, la subdirectora Maricruz Bandres y todo este grupo de trabajadores y trabajadoras que nos hacen compañía. También estamos con la compañera responsable de Hogares de la Patria y además del programa Niño Jesús de Marjorie. Pero además también nos acompaña nuestras promotoras comunales de parto humanizado y con ellas, por supuesto, nuestras gestantes de las parroquias del Valle, Cocho y Santa Rosalía. Abajo en planta se encuentran más de 32 promotoras comunales de parto humanizado egresadas de la primera corte formadas en parto humanizado. Pero junto con nosotros y nosotras, presidente, nuestro orgullo también importante se encuentran nuestros médicos integrales comunitarios. Nuestros médicos y médicas integrales comunitarios que llegaron aquí una vez que se formaron como médicos integrales comunitarios para formarse como especialistas. Son especialistas obstetras de la primera promoción del materno infantil Hugo Chávez. Ellos y ellas se formaron para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, la formación en una visión y un paradigma distinto. Mucho de sus trabajos de formación tiene que ver con la violencia obstétrica, tiene que ver con el apego inmediato, tiene que ver con el abordaje a nuestras mujeres. Es un ejemplo como este proceso de formación de estos médicos y estas médicas responde a las necesidades más sentidas de nuestro pueblo mujer. Por supuesto los grandes desafíos que tenemos en la revolución de la reducción del índice de embarazo adolescente, la reducción del índice de cesárea, la reducción por supuesto de la violencia obstétrica, la reducción por supuesto del embarazo adolescente y de la mortalidad materna y el incremento fundamental del control prenatal, el control preconcepcional. Y para ello están nuestras promotoras comunales de parto humanizado en las áreas de salud integral comunitaria. En este sector específicamente Santa Rosalía, el Valle y Coche, que es el área de influencia de este centro, que es el materno infantil. Bueno, finalmente quisiera que hiciéramos un recorrido, presidente, tanto por la sala de espera de preparto, que es un espacio digno, dignificado, para la nueva forma de concebir la atención de la mujer desde una perspectiva de derecho, de clase, de etnia y de género. Pero también está la sala de abrigo materna, un espacio que está en los alrededores de la planta baja para aquellas mujeres que viven en zonas de difícil acceso o aquellas que aún ya egresadas deben estar aquí porque el niño o la niña, el recién nacido o la recién nacida está aún internado y requiere por supuesto permanecer la madre para producir el espacio cálido, amable de la lactancia materna ininterrumpida de manera permanente y exclusiva. Pero además también está un espacio que lo vamos a ver ahora, que es la sala donde ellas hacen los ejercicios y lo que llaman el curso gestacional, donde aprenden a respirar, donde aprenden a bailar también, se divierten, gozan, disfrutan de esa gestación para que efectivamente sea una maternidad deseada, feliz y segura. Donde nuestra promotora propicia los masajes, propicia el acompañamiento para que haya un reconocimiento a su cuerpo, a sus potencialidades hermosas de la gestación. Y junto con ella está una facilitadora de partos que forma parte de la unidad de atención que existe aquí, que también es del Ministerio de la Mujer. Presidente, si quiere escuchar, o hacemos de una vez el recorrido, quiere escuchar a alguno de nuestros médicos integrales comunitarios. También está el doctor Pedro Elías Gutiérrez, también promotor de parto humanizado, a pesar que él es obstetra, él se dice promotor de parto humanizado. Y junto con ellos, todos los trabajadores y las trabajadoras que tienen el desafío, por supuesto, el gran desafío, presidente, de erradicar las prácticas de violencia obstétrica, de promover el amor, el trato digno, justo, solidario, sororal, hacia todas nuestras mujeres, sin discriminación, sin ningún trato que vaya en contra de su dignidad y de sus derechos. También nos acompaña Cruz Castillo, una enfermera que tiene más de 30 años y hoy emocionada por ser parte, por supuesto, de este gran proyecto. Y por supuesto, todas las mujeres que están en planta baja en este momento, haciendo el registro a través del código BQR. Presidente, adelante. Bueno, estamos viendo aquí con mucha alegría los talleres de parto humanizado, de atención a la mujer embarazada, que a través del plan parto humanizado, permite atender lo más bello que tiene una sociedad, lo más bello que es el surgimiento de la vida. Y solo la mujer puede. Es admirable. Yo admiro a las mujeres. Las admiro cada vez más. La mujer que puede dar vida, que da vida. Y bueno, fíjense qué bella labor poder atenderlas, enseñarles los ejercicios, la atención de su embarazo. Qué importante es para una mujer que la acompañen en su embarazo. Que la apoyen, ¿verdad? Que le den amor, pero además le den conocimiento de su cuerpo. Y con el carnet de la patria, todo el apoyo del bono parto humanizado. Así debe ser. Muy bien, doctor Asia Villegas. Continúen con el recorrido, por favor. Adelante. Marjorie Moreno, que es la compañera responsable por el movimiento Hogares de la Patria Ularia Burós, le va a hacer un poco el recorrido que estamos llevando aquí en los espacios adecuados tanto para los espacios de gimnasia, de recreación, de acompañamiento, en lo que es el reconocimiento corporal, también va a hacer los recorridos en la propia sala de espera de preparto, sala humanizada. Buenas tardes, presidente. Primero agradecerle y bueno, decirle que aquí se encuentra el gran movimiento Hogares de la Patria, Ularia Burós, acompañando esta hermosa tarea que usted nos ha dado, el plan parto humanizado. Cómo incorporamos a nuestro pueblo, a nuestras madres y a nuestras mujeres lideresas en esta gran tarea, tarea, presidente, que le digo con mucho orgullo, con mucha emoción, que venimos dando de la mano con estos médicos y médicas que día y noche han estado con nosotros preparando estos espacios. Esta sala de espera, la primera sala de espera que hoy, presidente, le estamos mostrando a usted, gracias a los recursos que usted nos aprobó, es, gracias a este equipo, una construcción colectiva. Hoy, desde los colores que estamos utilizando, cada uno de los elementos, el equipamiento que hemos puesto en esta sala, es un trabajo viendo cuál es la mejora para nuestras madres. Queriendo evitar al máximo el ruleteo, presidente, le digo y le informo que este espacio, a partir de este momento, va a atender a 12 mujeres en un mismo momento. ¿Qué queremos con eso, presidente? Nos decía el doctor Luchón, la doctora Vandre, que este espacio recibe muchas mujeres de Miranda, de Varga, de otros estados del país. Y bueno, lo que hacen es ir y visitar cada una de las maternidades. Aquí vamos a acoger a estas madres, las vamos a acompañar y le vamos a dar ese abrigo que usted nos ha orientado, que usted nos ha guiado y que no lo vamos a desarmar. Con el movimiento Hogares de la Patria, con las compañeras del Parto Humanizado, presidente, le decimos que cuenta con nosotros y que este espacio hoy será el primero, pero que próximamente estaremos, como le habíamos dicho a usted y como usted nos aprobó esos recursos, son 35 espacios a nivel nacional que vamos a estar construyendo y bueno, de la mano con nuestro pueblo. Igual, como le decía la vicepresidenta, le decimos, tenemos nuestra casa abrigo, esta casa que le va a dar atención, no solo a aquellas madres que tienen alguna complicación obstétrica, que nos digan nuestros médicos y médicas, sino a aquellas madres que, bueno, que también tienen a esos niños con alguna dificultad y que no las queremos seguir viendo en esas emergencias, horas, días, meses, esperando que sus niños salgan de aquí. Entonces, como le decía, cuente con nosotros, cuente con este esfuerzo que vamos a seguir haciendo y bueno, presidente, lo que usted nos oriente. Presidente, igualmente, este espacio que usted puede ver, a cinco años de haber inaugurado este materno infantil, comandante supremo Hugo Chávez Fría, este es un homenaje a su legado, a la ruptura de los paradigmas, a la lucha contra el pensamiento hegemónico, contra las prácticas hegemónicas que violan a veces los derechos de las mujeres. Y en este espacio está Gaby Bolívar, que es una de nuestras facilitadoras de parto, que además es formadora de promotoras. Y quiero que ella, desde su propio testimonio, nos cuente cómo fue ese proceso de formación de las promotoras y qué hace aquí todas estas compañeras que son gestantes, pero ellas vienen tanto de nuestra parroquia del Valle como de los Valles del Tuyo, inclusive. Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario. Y profundamente chavista, primero que nada, agradecer la oportunidad de hacer posible este sueño de que hoy estemos inaugurando aquí, en el materno Hugo Chávez, esta sala de preparto. Este, un espacio donde queremos hacer la humanización, desde el momento en que esa gestante llega a este lugar, desde el momento en que pisa este espacio que se ha tratado con amor, con respeto y con dignidad. Y bueno, aquí tengo a varias preñaditas de las que comparten cada miércoles en el acompañamiento estacional, que iniciamos desde el mes de julio del 2017, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Es abierto a todas las mujeres estantes y sus compañeros estantes también. Este, a las 10 de la mañana cada miércoles, hasta las 12 del mediodía, en la sala de lactancia con la que también cuenta este materno. Y bueno, ahora vamos a tener este espacio para poder hacer esos ejercicios que ya venimos preparándonos durante ese acompañamiento estacional semanal, pues terminar aquí lo que va a ser el trabajo de parto como tal, acompañadas por mi persona y por algunas de las promotoras. Que esa formación de promotoras comunales del parto humanizado ha sido un gran aprendizaje para cada una de nosotras como facilitadoras de nacimiento. Y bueno, ahora están aquí siempre acompañando estas estantes, brindándoles ese apoyo dentro de su territorio, dentro de su propio espacio, a donde solo ellas las conocen y pueden llegar. Entonces es importante que ha sido de verdad una experiencia maravillosa esta formación y hoy en día esas gestantes que ya han tenido ese acompañamiento y que han llegado aquí al materno y han tenido también mi acompañamiento, pues han tenido una experiencia distinta y un nacimiento también para ese bebé más digno y diferente. La idea de tener una sala de preparto y de hacer posible el parto y el nacimiento respetado es que cambiando la manera de nacer, cambiamos y transformamos el mundo. Muchas gracias. Presidente, devolvemos el pase agradecido de esta oportunidad. Estamos disfrutando de esta experiencia, estamos aprendiendo, estamos construyendo patria y estamos construyendo patria en paz. Gracias, Presidente. Estamos totalmente de acuerdo con la doctora Gabriela, Gabriela Clavo y Canela, como la novela famosa, ¿no? Gabriela Bolívar, totalmente de acuerdo y con Marjorie. Cambiando la forma de nacer, cambiamos el mundo donde viene a vivir el niño y la niña. Es un cambio cultural. En el año 500 mil mujeres en Venezuela tienen su niño y su niña. Con este plan parto humanizado vamos a atender para que la sociedad nueva socialista venga desde el embarazo, venga desde el vientre materno. Recibamos con amor, con atención, con solidaridad, con cariño. A diferencia del capitalismo, que bueno, quien pueda pagar puede parir más o menos. Quien no pueda pagar que se fuña, como dicen por ahí. No, no, no. El socialismo tiene que diferenciarse del capitalismo por ser humano, por ser solidario, por ser sensible. Cambiando la forma de nacer y en las condiciones en que se nace vamos cambiando el mundo. Vamos sembrando la semilla de un mundo nuevo. El mundo del socialismo, el mundo del humanismo cristiano del siglo XXI. Gracias, mujerero que hay ahí en la maternidad. Impresionante. Mujerero participando en este movimiento de parto humanizado. La felicito, mujeres. Cuenten conmigo. Siempre y para todos. Bueno, quiero anunciar también precisamente el movimiento de hogares de la patria. Que a partir de hoy, hoy 19 de enero pasamos de un millón 500 mil hogares a cuatro millones de hogares. Y yo, frente a la guerra económica, frente a lo que se llama la hiper especulación, la hiper especulación, el hiper bachakerismo. Entonces dije, bueno, la tarjeta hogares de la patria estaba protegiendo a la mujer con 190 mil bolívares, ¿verdad? Yo dije, no. Ahora viene una nueva tabla. La tabla de apoyo a todos los cuatro millones de hogares de la patria. Una tabla de diez escalas. Tabla de diez escalas. De acuerdo a los integrantes de la familia. Y yo le pido al movimiento Somos Venezuela, en la visita casa por casa, que va a haber este fin de semana, que sigamos en el tema para, con la aplicación del código BQR, confirmar la familia, caracterizarla, para que, a partir ya de esta semana, comience a llegar el nuevo bono de hogares de la patria a los cuatro millones de hogares del país. El bono contra la guerra económica, contra la hiper especulación, contra el hiper robo de la oligarquía, protección del pueblo, protección de la mujer, la protección de los hogares de la patria. Así, 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 así. Ustedes, yo lo anuncié el lunes, en el discurso con motivo de la memoria y cuenta. Ustedes vieron, ¿algunas de ustedes pudo ver el discurso del lunes? Sí. ¿Y supieron el anuncio que hice en este sentido? Sí. Por, perfecto. Es una escala de apoyo. ¿Y de dónde viene el dinero para hacer esta escala de apoyo del bono, del nuevo bono de hogares de la patria? Que anuncié en el discurso, ante la asamblea constituyente, como mandata a la constitución, la memoria y cuenta del lunes pasado, 15 de enero. Esto viene de las riquezas generadas en el país. Y las riquezas generadas en el país que antes iban a los bolsillos de la oligarquía y de las cúpulas corruptas, ahora va para la distribución justa, igualitaria y la inversión en el pueblo. Esto es inversión que hacemos, inversión financiera, económica, en la familia. Es la mejor inversión que se puede hacer, la inversión en la familia, para proteger, para incluir, para proteger, porque es como un escudo, que venga alguien, la oligarquía con una espada de la hiperespeculación, y te venga clava la espada, tú tienes tu escudo, el bono de hogares de la patria, que te dio Maduro a través del carné de la patria. Y esto es importante que se sepa, es la protección económica. En primer lugar, la protección directa, sin papeleo, sin intermediarios, sin gestores, sin corrupción, directo vía satélite, de Nicolás Maduro al hogar de la patria, del presidente Maduro a la mujer venezolana, directo, sin intermediarios, sin papeleo, sin corruptela, sin gestores, directo. Y vamos a incorporar todos los días, compañero Elías Agua, vicepresidente de gobierno para el socialismo, y las misiones socialistas, 100.000 mujeres, todos los días, hasta que lleguemos 100.000 hogares, porque también hay hombres. Yo como hombre he sido jefe de hogar, y tengo derecho a recibir mi apoyo, ¿verdad? Levanten la mano los que estén de acuerdo, que apoyemos a los hombres activamente, como jefes de hogares. ¡Aprobado! Entonces voy a modificar el concepto, para ser más preciso. Apoyar a 4 millones de jefas y jefes de hogares de la patria, de todo, de todo el país, a lo largo y ancho del país. Está pegando fuerte la gripe, ¿viste? Me golpea, viene, pa, 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 y yo me levanto. Pero aquí vamos. Miren, esta es la tabla. Hay que explicarla bien, Elías, Blanca, María Rosa, la tabla de hogares de la patria. Son 10 escalas. La primera escala es la jefa o el jefe de hogar con un hijo. O sea, dos miembros del hogar. Esos van a recibir 320 mil bolívares a través del nuevo bono. Es el punto de partida. ¿Verdad? Luego vienen quienes tengan tres miembros en el hogar. Recibirán 490 mil bolívares. Los que tengan cuatro miembros del hogar, la jefa o el jefe, y completen cuatro. 660 mil bolívares. Los que tengan cinco miembros del hogar, 830 mil bolívares. Los que tengan seis miembros en el hogar, un millón de bolívares. Los que tengan siete miembros del hogar, un millón siete miembros del hogar, un millón 340 mil. Los que tengan nueve miembros del hogar, un millón 510 mil. Y los que sean diez miembros del hogar, un millón 680 mil. Justicia social. Esto es justicia social. Frente a la guerra económica, carnet de la patria. Bono hogares de la patria. Justicia social. Para que ustedes vean cómo siempre se puede más. Por eso yo digo, mujeres, trabajando juntos y juntas, hemos logrado avanzar hasta aquí. Y hacia el futuro, mi esperanza, nuestra esperanza, es que hagamos más cada vez. Juntos podemos más. Juntos y juntas podemos más. Es lo que digo yo hoy, en el arranque de este programa, Hogares de la Patria. Pero también tengo que decirle, me han presentado un punto de cuenta, para que se haga realidad desde el día de hoy, el apoyo integral al hogar. Tenemos un poderoso movimiento, Eulalia Burós. Tenemos 27 mil comités. Casi un millón de mujeres, de jefas y de jefes organizados. Casi un millón. Tenemos que llegar a los cuatro millones de hogares. Es muy importante la organización. Porque esto no es populismo, esto es justicia social, socialismo. Y para que haya socialismo hace falta pueblo protagónico, consciente, movilizado. Ahora, fíjense ustedes. El ministro, el ministro, el vicepresidente Elías Agua, la secretaria general, María Rosa, la ministra Blanca, me han hecho la propuesta. Hogares de la Patria tiene que ser integral. Tenemos que lanzar un programa muy especial. Yo quiero lanzarlo en concreto para, aprobando los recursos de vivienda, ir a la autoconstrucción de viviendas bonitas, cómodas, para los hogares de la patria ya. Arrancar con fuerza este año 2018. Sustitución de casas vulnerables, de ranchos, por casas dignas, muy dignas. ¿Están de acuerdo? Aprobado el plan de vivienda. Y para eso... Y para eso vamos a aprobar los recursos. Cayendo y corriendo. Voy a aprobar un billón 609 mil 460 millones de bolívares para el plan de autoconstrucción de hogares de la patria. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase de inmediato! Igualmente, el plan de salud. La salud integral. Mujeres. Barrio adentro, 100%. Ministro. Luis López. Tú acabas de llegar, yo no te había visto ahí. En el momento que te voy a nombrar, apareció el ministro Luis López. Vamos a darle un aplauso al ministro de salud. Compañero Luis López. Salud en la EQ. El plan de salud para el hogar. A través del carnet de la patria. De barrio adentro, 100%. Fíjate cómo se van juntando, Elías, camarada y hermano. Se van juntando todos los planes. El 800 salud. Que no le falte el medicamento a nadie en los 4 millones de hogares de la patria. 100% salud. Barrio adentro, 100%. Y desarrollar las buenas prácticas de la salud familiar, de la salud preventiva, ¿verdad? De la alimentación sana, de las prácticas sanas. Rescate de la salud histórica, patrimonial, de las hierbitas. Mire, en mi casa nos curaban muchas cosas con llantén. Recuperar el uso del llantén. Y tantas cosas de nuestras abuelas. La sábila. El limón. Fíjense, yo me estoy tratando esta tremenda gripe que me pegó empezando el año. Con manzanilla, sábila y limón. Y un poquito de miel de abeja. Eso viene del conocimiento ancestral de mi familia. La salud científica. Y la salud ancestral tienen que ir de la mano. ¿Verdad? Entonces el plan de salud para los 4 millones de hogares. Si logramos cumplir el plan de salud 100% natural, Venezuela seguirá avanzando hacia la meta de ser una potencia de salud mundial. ¿Cómo vamos a hacerlo? Venezuela va a ser una potencia de salud mundial con el sistema público de salud, gratuita, de calidad. En este sentido, para la creación del plan de salud 100% natural y la preparación de 10 mil jefas y jefes de hogares como promotores de las jornadas integrales de terapias alternativas, salud preventiva, familiar y comunitaria. Me están solicitando 6 mil millones de hogares. Me están solicitando 6 mil millones de bolívares. Ha aprobado estos recursos para la salud integral. En tercer lugar, está el tema de la educación y la cultura. Que ustedes se incorporen muy activamente al tema de la escolarización del 100% en la educación inicial, en la educación primaria y en la educación secundaria. Si se puede, yo digo, si se puede, con el esfuerzo de las mujeres, de las jefas de hogar, de los jefes de hogar, con el esfuerzo del pueblo venezolano, todo se puede. El pueblo venezolano es el gran hacedor de milagros en este siglo XXI. Vamos a hacer el milagro del 100% de escolarización de niños, niñas y jóvenes. ¿Me van a ayudar en eso? La educación, la cultura, la cultura, la educación. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Plan de Educación y Cultura de Hogares de la Patria. Me están solicitando un billón 372 mil 579 millones de bolívares. Aprobado estos recursos para el Plan de Educación y Cultura. Igualmente para la economía productiva, la economía familiar, la economía comunitaria, me están proponiendo para la conformación de las unidades de producción familiar y la economía comunitaria, familia por familia, una inversión de un billón de bolívares. Aprobado. Vamos a la inversión de la economía familiar, comunitaria. Aprobado. 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 Muy importante todo esto. Y crear la escuela de formación, la escuela de calle. Aquí está el punto de cuenta, ministro Elías Agua, por favor, ejecútese y cúmplase de inmediato, queridos compañeros. Y para mostrar un ejemplo del esfuerzo integral que hay que seguir haciendo, vámonos para la parroquia La Vega, aquí mismo, en Caracas. Allá está el presidente de la gran misión Saber y Trabajo, para proceder a mostrar el plan de encadenamiento productivo de los hogares de la patria y la casa de alimentación del sector Las Casitas. Adelante, Miguel Carreño. Saludos, presidente. Buenas tardes, con un fuerte abrazo de toda esta población aguerrida y que con toda esta energía de La Vega, de la parroquia La Vega, de acá del Distrito Capital. Para nosotros, un espacio bien importante, estamos desarrollando una asamblea con el movimiento Eulalia Burós. Los hogares de la patria, presidente Nicolás Maduro, que asumieron su llamado y se incorporaron a la actividad económica productiva. La compañera María Rosa Jiménez, desde el sistema de misiones, articuló todo el trabajo de las misiones, entre gran misión Hogares de la Patria, la gran misión Saber y Trabajo, para desarrollar un proceso de organización socioproductiva a escala familiar con los hogares de la patria. Y desde la gran misión Saber y Trabajo, el acompañamiento en la formación para la producción. Aquí estamos teniendo una muestra, presidente, de algunos de esos proyectos tipos a los que se han sumado los hogares de la patria. Panadería artesanal, producción de artículos de limpieza, producción de semillas a escala artesanal, producción de huevos de consumo, producción cunícola, producción porcina, producción de panadería artesanal. Y que a partir de esta incorporación socioproductiva de los hogares de la patria, al mismo tiempo, presidente, hemos encadenado la actividad para la producción de alimentos para las casas de alimentación. Yo quiero, presidente, que usted comparta con la compañera Rosana González. Ella forma parte de la gran misión Hogares de la Patria, es una beneficiaria de los hogares de la patria y al mismo tiempo ya participa de uno de los proyectos productivos y hoy está recibiendo su registro de organización socioproductiva de una unidad de producción familiar. Adelante, Rosana. Buenas tardes, señor presidente. Aquí en la parte de la vega le damos un saludo revolucionario. Bueno, quiero darle las gracias, señor presidente, soy un hogar de la patria, quiero darle las gracias por eso, señor presidente, darle las gracias por esos bonos que usted ha otorgado. Yo soy beneficiaria a uno de esos bonos. Y también quiero decirle, señor presidente, que yo soy lideresa de hogares de la patria y pertenezco al movimiento de la Alhambra de la Buró, de la mesa de organización, presidente. Darle gracias y me siento orgullosa de pertenecer al movimiento de la Alhambra de la Buró. Señor presidente, le doy gracias por ese proyecto socioproductivo que me han dado, gracias a ustedes, señores, a la revolución de mis gallinas ponedoras. Ya mis gallinas ponedoras están produciendo, señor presidente, un cartón y medio de huevo diario, señor presidente. Y le doy gracias por eso, le quiero decir, señor presidente, que mi producción va para esta guerra económica que no tiene nuestro país, señor presidente, para debatir esta guerra económica, señor presidente. Quiero darle las gracias por eso y decirle que mi producción también va para las casas de alimentación, señor presidente. Y que ya yo estoy vendiendo mi producción a mitad de precios, señor presidente. Quiero que sepa, señor presidente, que aquí en la parte de la vega, hogares de la patria, está con usted, para lo que usted nos necesite, señor presidente, para el trabajo, señor presidente, para debatir contra toda esta guerra económica que tenemos aquí en nuestro país. Darle las gracias por eso, señor presidente, y decirle que me siento orgullosa, señor presidente, de ser una joven revolucionaria y trabajar para nuestro país, señor presidente. Muchísimas gracias, Roxana, presidente, y para todo el país, así como Roxana, hasta los momentos, presidente, hemos organizado un total de 626 organizaciones socioproductivas y tenemos un banco de proyectos para 4.233 organizaciones socioproductivas en el seno de hogares de la patria. Adelante, presidente. Bueno, un saludo a esta joven revolucionaria. Así debe ser, trabajando, sentirse orgulloso de trabajar, de producir, de aportar a la sociedad, a la comunidad. Ese es el centro del socialismo bolivariano. El trabajo, la educación, el aporte solidario a la sociedad. Una sociedad que se construye sobre los valores de la solidaridad, del trabajo, del amor. Es una sociedad que es capaz de todo. Sobre todo, es la base para una sociedad donde nosotros construyamos la esperanza y la felicidad hacia el futuro. Nuestra meta hacia el futuro es construir la esperanza que tienen hoy nuestras mujeres, que construir nuestra esperanza nacional. La felicidad. Saludo allá a la Vega, bueno, y a todas las comunidades que seguimos construyendo la sociedad comunal. Aquí tengo también un conjunto de solicitudes importantes también. Atención, movimiento, somos Venezuela. Atención, brigadistas. Tenemos la jornada el fin de semana, ¿verdad? Vamos a recorrer el país, barrio adentro, comunidad adentro. Vamos al casa por casa. A tocar la casa con la aplicación BQR, a buscar las embarazadas. Primero objetivo. Segundo objetivo, a verificar los hogares donde hay alguna persona con discapacidad, porque la próxima semana activo el bono José Gregorio Hernández para todas las personas con alguna discapacidad. Atención, bono José Gregorio Hernández. Y el plan José Gregorio Hernández. Y el tercer objetivo, hogares de la patria. Chequear todos los cuatro millones de hogares de la patria. Yo voy a estar pendiente en mi computadora, porque en tiempo real, escúcheme lo siguiente. En tiempo real yo estoy en mi computadora, todo el día. Chequeando. ¿Cuántas barrigonas van? Yo mismo voy sabiendo. 181 mil, 182 mil. Ustedes están en el casa por casa, y cada vez que pasan la aplicación BQR, ¡pum! me llega mi computadora. ¿Qué les parece? ¡Sí! 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 Yo estoy conectado con ustedes. En el corazón, en el alma, en la mente, y en el carné de la patria. Estoy conectado las 24 horas del día. Casa por casa. Y mañana sábado, 20 de enero. Domingo, 21 de enero. Vamos a estar casa por casa. ¿Verdad? Además es una fiesta. Y ir casa por casa es una fiesta. En las comunidades, una fiesta en la casa. Y nosotros tocamos con el carné de la patria en la mano y todo el mundo abre. Por eso quiero anunciarles que a los brigadistas de el movimiento Somos Venezuela voy a subir el estipendio de los brigadistas a 320 mil bolívares. ¡A los 200 mil brigadistas! ¡Cúmplase, Elías Agua, Milano! Igualmente me están solicitando recursos para alimentar, fortalecer todo lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de las Misiones y Grandes Misiones. Del Fondo Nacional de Misiones y Grandes Misiones vienen los recursos para los créditos, el insumo, toda la actividad de la economía productiva de la comunidad. Me están solicitando una cifra de 531 mil 104 millones de bolívares para el Fondo Nacional de las Misiones. ¡Aprobado! ¡Aprobado y de inmediato! ¡Elías! ¡Cúmplase! Bueno, jornada bonita con las mujeres. Tenemos que avanzar todos los días tenemos que avanzar mientras tenemos, como decía esta joven de la Vega Como dicen ustedes todos los días Mientras tenemos una oposición Y una derecha que lo que hace es destruir Poner obstáculos, dañar, dañar Hacer daño A nosotros nos toca trabajar Avanzar, construir Allá ellos Fíjense ustedes Yo le he tendido mis dos manos a la oposición política de Venezuela En el mes de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero Logré sentarlos al diálogo nacional en República Dominicana Ayer recibieron la orden del imperialismo Y de la derecha mundial de que no se sentaran a dialogar Peor para ustedes Porque a nosotros no nos va a detener nadie Ahí estaba el preacuerdo de 7 puntos Estoy listo para firmarlo y cumplirlo Pero si ustedes no quieren firmarlo Yo seguiré adelante Y nada, ni nadie nos va a detener Yo llamo al pueblo al combate Al trabajo Al avance permanente Si la derecha se quiere quedar sin diálogo Allá ellos Avancemos nosotros Con alegría, con amor Con decisión Y con la fuerza y el coraje de un pueblo Que sabe que tiene un gobierno revolucionario Que viva la misión Hogares de la Patria Que viva las mujeres de la patria Que viva nuestras embarazadas Que viva la juventud Y que viva el legado eterno del comandante Hugo Chávez ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Música! ¡Venceremos! De esta manera concluye esta reunión del jefe de estado venezolano Con las direcciones colectivas del movimiento Hogares de la Patria Eulalia Aburós Donde ha aprobado importantes recursos en materia de vivienda, educación, salud y cultura Para los integrantes del Hogares de la Patria Con esta información nosotros despedimos esta transmisión conjunta de radio y televisión ¡Venceremos! 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 Nos dejamos llevar Con la gente Que ahora suelen decir Que lo sienten Nos dejamos llevar Por el miedo De vivir juntos aún Siento aguento Nos dejamos llevar con la brisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con cara Y funcionaba el amor en la cama Y después de todo, todo lo sé Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte